I already know my sense that Guillermo del Toro hará una serie antológica sobre el horror producida en conjunto con Netflix, la cual marcará su segundo trabajo junto a la plataforma. El primero fue la exitosa serie animada Trollinters, que regresará el 25 de mayo. La serie live action se llamará Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight, donde además de producir, el ganador del Oscar a mejor director por la forma del agua, también será escritor y director de algunos capítulos. Hace algunas semanas, del Toro anunció que continuará trabajando con DreamWorks, en donde producirá, escribirá y dirigirá películas animadas familiares. Con la forma del agua, Guillermo del Toro ganó 4 premios de la Academia, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Producción. Otras producciones del mexicano destacan piezas de fantasía oscura en español, como El espinazo del diablo, 2001, y El laberinto del fauno, 2006, ganadora de 3 premios Oscar. Punto. También ha hecho exitosas películas de estudio estadounidenses, como la cinta de acción de superhéroes Blade II, 2002, las aventuras sobrenaturales Hellboy, 2004 y Hellboy II, The Golden Army, 2008, y la película de ciencia ficción, Pacific Rim, 2013. ¡Gracias!